La pluma con criterio. La sociedad actual depende cada vez más de la energía que puede generar, pero sobre todo de la que es capaz de almacenar para utilizarla sin la necesidad de mantenerse conectado a la fuente de la que proviene. En ese sentido, la industria moderna mundial ha sostenido una larga carrera para el desarrollo de almacenes de energía mejor conocidos como baterías, que sean baratas de fabricar, rápidas de cargar, que tengan capacidad suficiente para guardar la energía y que sean amigables con el medio ambiente. Desde que en 1800 el ingeniero italiano Alessandro Volta presentó su primera pila eléctrica mediante una carta que envió al presidente de la Real Sociedad Londinense, estas baterías voltaicas se han basado en las propiedades químicas que poseen algunos elementos como los alcalinos para transferir cargas eléctricas mediante sus enlaces. Así, por ejemplo, han surgido las muy usadas celdas basadas en metales como el litio o las nuevas propuestas que involucran sales como el cloruro de sodio, la sal de mesa. Sin embargo, la naturaleza tiene otro tipo de almacenes naturales de energía en las mismas partículas, cuyos niveles energéticos cuantizados pueden ser ocupados bajo ciertas reglas y por tiempos medios conocidos como las vidas medias de dichos estados energéticos. Así, por ejemplo, un átomo puede absorber aleatoriamente la cantidad de energía exacta que aumente su estado energético, pero se deshará de este exceso también de manera espontánea. Es por eso que este proceso que define a las baterías cuánticas, aunque conocido desde hace más de un siglo, hasta ahora había representado un obstáculo práctico para su producción. Sin embargo, un equipo de científicos del Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur y de la Universidad de Insubria en Italia ha aprobado exitosamente un novedoso diseño para las que podrían convertirse en las primeras baterías cuánticas. El equipo de investigadores liderado por Darío Rosa ha utilizado láseres microscópicos que han mostrado ser capaces de almacenar la energía que reciben y liberarla de manera estable y continua a voluntad. Los científicos aún deben superar varios retos de ingeniería para que dichos microláseres puedan efectivamente funcionar como unas baterías cuánticas, pero el inicio luce bastante prometedor. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Eric Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en Twitter y en mi fanpage de Facebook como arroba doctor eric rosas.